Como pueden ver, representaron aquí la cantidad de flores rojas con las decenas y las unidades. Dice 29 flores rojas. Tenemos 10, 20 y las 9 unidades. En el caso de las flores blancas, que están acá abajo, no tenemos decenas. Hay 0 decenas. Solamente tenemos 7. Por lo tanto, vamos a comparar 29 y 7. Resta los números de acuerdo a su valor posicional. Este 2 no es un 2 cualquiera, porque es un 2 que representa a las 2 decenas. A 2 decenas le quito 0 decenas, que serían las de acá. ¿Qué resultado me da? Si a 2 le quito 0, sabemos lo que es, ¿verdad? Lo escribimos. Y luego, a 9, acá sí podemos quitar. A 9 le quitamos 7 unidades. A 9 unidades le quitamos 7 unidades. ¿Cuánto nos da? Ahora, vamos a juntar este número, que representa las decenas, más este número, que representa las unidades. Y los vamos a juntar aquí. Una vez que lo tengamos listo, vamos a saber cuál es la diferencia entre esas dos cantidades de flores. Recuerden, siempre que nos pidan encontrar diferencias, vamos a restar. Es como cuando te preguntan la diferencia que hay entre tú y tu hermano mayor. Si tú tienes, por ejemplo, 7 años y tu hermano mayor tiene 10, la diferencia entre 7 y 10 es 3. Porque tu hermano tiene 3 años más que tú. O tú tienes 3 años menos que tu hermano. Más abajito van a seguir ejercitando. Si se dan cuenta, podemos restar directamente desde la unidad. Como vemos, acá tenemos un número que tiene decenas, que es el 3, y acá tenemos un número solamente con unidad. Por lo tanto, al 39, en el 39 solamente nos vamos a fijar en el 9 y en el 4. Al 9 le quito 4 y me da... ¿Cuánto? Mantengo el 3. Pongo el 3 aquí, que serían las decenas, porque no estoy quitando ninguna decena. Y luego al 9 le quito 4 y ese otro número iría aquí. Por ejemplo, 58 menos 3. Como no tengo decena aquí, solamente quito a las unidades. Al 8 le quito 3. ¿Cuánto me da si al 8 le quito 3? Me da 5, ¿cierto? Y mantengo la decena. 55. Solamente le quito la unidad. Espero hayan entendido, niños. Que estén bien. Chao.